Con más de 3 toneladas de basura recogidas en las playas de Tulum y Siancán, montaron esta mañana el Skull Trash, exposición de figuras y criaturas de animales elaboradas con materiales de desechos. Esta exposición va a permanecer hasta el 30 de agosto y la entrada es libre, con la finalidad de sensibilizar al público del gran problema de la contaminación por plásticos que recalan como desperdicios a la zona costera de Quintana Roo. Escogieron los materiales idóneos para hacer esta intervención artística que es una representación de la vida marina pero a partir del plástico que es el mayor contaminante que ya tienen los océanos y que la Organización Nacional de las Naciones Unidas señala que de continuar con un consumo como el que estamos teniendo para el año 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. El coordinador general de la séptima edición del Festival de los Oceanos del Caribe Mexicano, Miguel Canseco, indicó que este festival inició el 16 de mayo y culminará el próximo domingo 9 de junio y han llevado a cabo varias actividades y ciclo de conferencias científicas en Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen. Más que eso yo creo que es la calidad del diálogo que hemos logrado y que tiene que ver con las cinco causas que promueve el Festival de los Oceanos que son cambio climático, contaminación del océano por plásticos, la sobrepesca, la invasión de especies exóticas y la desaparición de especies endémicas como la vaquita. Esos son los cinco temas de los que habla el festival y lo hacemos a través del arte, de la divulgación de la ciencia, de actividades ecológicas, recreativas y como ves en este caso pues artísticas. Agregó que como parte del séptimo Festival de los Oceanos, el próximo viernes 7 de junio en el Teatro de Cancún, llevarán a cabo un ciclo de conferencias con especialistas de Estados Unidos, Canadá y México. Van a hablar de temas como el cambio climático, el problema de los gases de efecto invernadero y el plástico, por ejemplo, y cómo están afectando la vida marina y a los delfines, por ejemplo, el problema del blanqueamiento de coral, etc. Con imagen de Edgar Olivares para Notivision informó Jorge Velázquez.